Música Y ahora sí, respetable público, aquí están los dos ejemplares que van en esta carrera. Y aquí adelante viene Chicharito, Partido Carayón, que queremos llevar a Cajón 1. Bueno, atrás lo sigue el Señor de los Cielos, Partido Pissero, por Cajón 2 o 4, el que él escoja. Y son 400 yardas, respetable público, parejos a picos, Rubencito, en nomos de Chicharito. Y ahora sí, respetable público, parejos a picos, Rubencito, en el que él escoja. Y ahora sí, respetable público, parejos a picos, Rubencito, en el que él escoja. Y ahora sí, respetable público, parejos a picos, Rubencito, en el que él escoja. ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video 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 Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Alicor Rojo y su hermano ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés salió en la puerta de afuera El randimondo al cadete le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete de gusto anda bailando Y con botellas de remy la gente está celebrando